Minutos de amor con JJ, evangelizando, confía amor por el mundo entero. Oración del ángel luz de la mañana. Oh Santísima Virgen María, venimos ante tu presencia para pedirte protección, para pedirte que nos cubras con tu santo y poderoso manto, para pedirte que nos protejas. Dios, eleva esta oración ante Jesucristo para que Él nos proteja con su santa y poderosa sangre, con su santo y poderoso Espíritu, que envíe a San Gabriel Arcángel, San Miguel Arcángel y a toda la corte ángeles y arcángeles de querubines para que custodien nuestro hogar, nuestra familia, nuestros proyectos, nuestros sueños y trabajos de este día, aquello que realizaremos, las personas con las que nos encontraremos y los negocios que cerremos en este día, al igual los problemas, las dificultades y todo aquello que se realiza en este día, sea cubierto bajo la protección del Señor de la Misericordia junto con sus ángeles, arcángeles y toda la corte celestial. El ángel del Señor anunció a María y ella consiguió por obra y gracia al Espíritu Santo. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava al Señor, hagas en mí según tu palabra. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el verbo Dios hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que quienes hemos conocido la encarnación de tu Hijo, por el anuncio del ángel, lleguemos por su pasión y su cruz, a la gloria y a la resurrección. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.